Bien, ya puedes compartir la presentación tuya, por favor. ¿Listo, Eni? ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señorita. Vale. Bueno, profe, entonces, como les contaba, Skinner fue en parte un gran influenciador, ya que él tomaba los inicios del conductismo basados en asociaciones de estímulos, en donde básicamente este condicionamiento clásico aplicaba para poder predecir la conducta de una persona. Sin embargo, él pensaba que este condicionamiento clásico era muy poco representativo a la hora de evaluar el aprendizaje de una persona, ya que, digamos que los estímulos solo podían ser aplicados en entornos muy controlados y básicamente no servía para medir qué tanto una persona había aprendido o no. Bueno, digamos que lo importante de la conducta operante, que básicamente fue algo que él expuso, era que a la hora de modular la conducta significaba más las consecuencias que los estímulos que la precedían. Esto quiere decir que le daba más relevancia o más significancia a lo que el actuar producía, que las cosas que generaban ese acto que la persona había cometido. Digamos que una conducta, él indicaba que una conducta sobre el medio es considerada operante porque tiene una serie de consecuencias y son las respuestas del entorno las que van alterando la frecuencia con la que se vuelve a reproducir esta conducta o una parecida. Pues a mí se me hace un poco claro ese párrafo, sin embargo yo lo interpreté que así como nosotros generamos y creo que es un principio que él expone, no solamente influye las consecuencias o los actos que yo tengo sobre el ambiente, sino el ambiente también se transforma en el momento en que yo tengo una conducta y este, o sea, es como un círculo, ¿no? Y este a la vez me influye a mí. Y efectivamente pues el que sea significativo o no hace que la conducta se repita o se quite, ¿no? Bueno, indispensablemente pues el profesar este conductismo radical traía unas consecuencias grandes para él ya que era, digamos, negar la existencia de libre albertrío. Entonces, él tenía unos principios lógicos para sustentar pues esta afirmación y el primero era que el ser humano no podía ser libre, ya que el entorno y las consecuencias de los actos moldeaban su conducta, por lo tanto el ser humano no podía decidir sobre lo que vive o sobre lo que es. Por ende, él describía la libertad como la capacidad para actuar independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor y como pues bien lo decíamos, él al, digamos, exponer que todo tenía un efecto y que era el círculo que les acababa de explicar, pues no había libertad ni voluntad. También indicaba que la libertad era una ilusión muy alejada de la realidad y por ende no era, digamos, válida dentro de sus posturas. Bueno, él también pensaba que el ser humano tenía la capacidad de modificar su entorno y por ende, digamos, adecuarlo a como él lo deseaba. Entonces, digamos que eso ligado al tema de la libertad, pues sustentaban sus posturas. También indicaba que el ambiente siempre nos está afectando y que por ende, nuestros comportamientos transforman nuestro contexto y esto puede resultar beneficioso para nosotros como a la vez negativo. Y ya para finalizar, pues básicamente él dio un gran lecado. Él muere en 1990 a causa de una leucemia. Es recordado principalmente por la comprobación empírica. Básicamente eso es algo muy importante para lo que es en sí la actualidad de la psicología. Y, pues, este conductismo que él planteó sirvió mucho para consolidar la psicología como una disciplina científica. Y a su vez, digamos, que incursionar en procesos de aprendizaje basados en la asociación y de ahí participar a los que conocemos actualmente. Y ya, profe, no sé si alguien tiene una pregunta. Tengo que decir que mi alma mater, Conrad, trajo a Skinner más o menos en el 89, 88. Estuvo en la universidad en una charla precisamente para hablar de todos estos procesos. Y, bueno, fue un gran acontecimiento, pues, para ver a uno de los creadores del conductivismo, estudios acá en Colombia, estudios del alma mater, y eso fue muy interesante. Muy interesante cómo él manejó principalmente todo lo que tiene que hacer con experiencias personales, propias. Y que yo les comentaba a ustedes de todo lo que él hizo con la isla y con los primeros, como esa caja de Skinner, esa cuna de Skinner para con ellos. Voy a comentar con esa anécdota, esa experiencia que me parece muy interesante. Gracias, Enia. Te agradezco tu exposición. No sé si tengan alguna pregunta o pasamos a lo que yo les había comentado. Yo necesito que, por favor, nos salgamos del contexto de experimentación, del contexto de laboratorio, y traigamos a la población todo lo que tiene que ver con esto que acabamos de ver, del condicionamiento clásico, del operante, de los principios de aprendizaje que planteaba Jordan, como para aterrizarlo en nuestra vida real, ¿no? O sea, no nos quedemos únicamente con la saludación del perro, no nos quedemos únicamente con lo que trabajaron en el laboratorio, con las ratitas y todos esos programas de reportamiento que de pronto hubiese gustado que Enia lo hubiese trabajado un poco más, los diferentes programas de reportamiento, como el programa de reportamiento variable, programas de reportamiento físico, programas de intervalo variable y físico, ¿no? que de pronto hace parte de la teoría de esquina y sus programas de reportamiento. Pero los escucho. Quiero que ustedes me digan cómo nosotros en nuestra cotidianidad, qué ejemplos podríamos tener en estos condicionamientos o en estos cambios o modificaciones conductuales. ¿Quién desea? Sí, lo sé. Vale, señorita. Dinos. Bueno, pues yo lo tomo, digamos, con lo del condicionamiento de esquina, donde plantea lo de la consecuencia también. Lo tomo, digamos, cuando un niño, digamos, es como muy rebelde o muy, ¿cómo se dice esto? Como muy caprichoso, si tienen que hacer todo lo que él diga. Y, digamos, pues, según eso, ¿no? Lo que entendí. Si el niño, digamos... En términos psicológicos sería una conducta oposicional de esa acción. Oposicional. Exacto. Ok. ¿Señor? Sí, oposicional de esa acción. Ah, vale. Entonces, pues, cuando el niño tiene esta conducta y empieza a hacer como estas pataletas y demás, si los padres le prestan, digamos, tanta atención y cumplen exactamente todo lo que el niño hace, pues va a ser como ese refuerzo que hace que la conducta vuelva y se dé, ¿sí? Porque, como consecuencia, el niño va a tener como, sí, como ese refuerzo, como esa sensación agradable que tiene lo que quiere. En cambio, si de pronto lo dejan como ignorar un poquito y demás, pues de pronto la conducta del niño se va a ver reducida, pues ya que no tiene como lo que él sea. Sí, exactamente, Vanessa. Gracias. De hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan de un capítulo de los Simpsons que mostraron el condicionamiento operante allí, pero latente. Y tiene que ver con cuando Bart Simpson hacía cosas inadecuadas y él decía, o sea, él era travieso y probablemente desafiante y con conducta oposicional y él lo que hacía era decir, bueno, hacía tutilatuna y él decía, yo no fui. Entonces, eso fue algo supremamente atractivo para los habitantes de Springfield porque le reforzaron ese tipo de conducta. Él tenía esas conductas inadecuadas y él decía, yo no fui, yo no fui. Y todo el mundo se reía, todo el mundo aplaudía, todo el mundo, mejor dicho. Como los cientos son tan exagerados, pues el alcalde Springfield hizo una ceremonia para destapar un busto de Bart Simpson. Se nos ve tan importante que era el chacho del pueblo, de la ciudad. Entonces, toda esa conducta de Bart Simpson se incrementó hasta un punto muy elevado. Pero, pues lógicamente, toda conducta tiende a llegar a un pico, a un pico y en donde empieza, donde llega allí, empieza a caer, a decaer, a decaer. Pero eso decae precisamente porque ya las personas que estaban alrededor de él veían que él hacía eso y decía, yo no fui, y ya la gente lo ignoraba. La gente lo ignoraba totalmente, ya no le reportaban absolutamente nada. Él hacía eso y ya no generaba ningún tipo de impacto favorable o positivo. Entonces, por eso se ve ahí el condicionamiento operante y también la ley del efecto de Jordan cuando él generaba todo ese tipo de reacción positiva a la gente. Pero como ya la gente se habituó, la gente ya no le pareció como interesante eso, pues simplemente él decía eso y lo ignoraban de una manera casi al 100%. Entonces, la conducta de él empezó a disminuir, a disminuir, hasta el punto de llegar a niveles cercanos a ser. No sé si vieron ustedes ese capítulo del cual yo estoy mencionando. Sí, señor. Sí, profesor. Julián, ¿qué quieres comentar? ¿Qué ejemplo nos quieres plantear, Julián? Bueno, profesor, pues aparte de que las teorías de condicionamiento pues son las más actuales, las más relevantes, no quiere decir que las teorías anteriores no apliquen, pero todos estamos basados en condicionamiento, desde el jardín, desde el colegio, que toca la campana para poder salir a recreo, o que toca la campana para volver a ingresar, para terminar clases, para iniciar clases. Todos estamos en un constante proceso de condicionamiento a nivel social, a nivel académico, a nivel laboral. Estamos siempre condicionados a, o estamos siempre a la espera de un estímulo para generar una respuesta. Entonces, algo que sí, pues no sé, se me hizo raro, de la teoría de Skinner, es que no le prestaba tanta atención a la mente, pero pues siendo psicólogos ese es como el paradigma o el enigma más grande que abarca nuestra carrera, cómo poder entender la mente. También sería bueno como prestarle más atención a qué influye en los procesos mentales, aparte de cómo se reacciona o no ante un estímulo. Sí, lo que pasa, Julián, es que para Skinner y algunos conductistas radicales, pues a ellos nos interesaba muchísimo. Y eso es lo que está refutado ya hace muchos años y que realmente el conductismo debió aceptar como esa derrota con respecto a la presencia de unos procesos internos, de una introspección, de unos procesos cognitivos que llevan a que nosotros generemos un análisis de las situaciones, tengamos un proceso interno, decidamos qué es correcto y qué es incorrecto y luego ya emitamos una conducta. Porque lo que hacían los conductistas radicales era estímulo, consecuencia, consecuencia, perdón, respuesta, consecuencia y ya, no estaba viéndose el ser humano como alguien que podía ser pensante. Por el contrario, simplemente era aprenda, modifique conducta, aprenda, modifique conducta, aprenda, modifique conducta. Y eso fue lo que Skinner en los últimos años pues como que entendió que era cierto. O sea, es necesario involucrar el aspecto cognitivo, los procesos internos, porque pues como yo les comentaba, les he comentado, la conducta encubierta, como es el pensamiento, es una conducta. Y ese tipo de conducta es importante porque es un proceso interno que tenemos nosotros y que no hay que dejarlo de lado. Entonces, eso es algo que de pronto puede explicar eso que no se anuncia a Julián, pero que se le fueron encima quienes por fin, de cómo así usted no va a tener en cuenta los procesos cognitivos de las personas. Pero no somos autómatas, no somos robots. Usted no oprime un botón, que era lo que él quería hacer ver cuando hablaba de su Walden 2, cómo quería generar una sociedad totalmente controlada con refuerzos y castillos. Bueno, eso sería Julián. Santiago. Sí, profe, pues, andando un poco a esquíneo dentro de todo su conductismo operante, me parece interesante cómo profesionales podemos implementar en una terapia esos refuerzos positivos, esos castigos, sí, porque pues al momento de estar con el cliente, sí, con el paciente, digamos así, es verdad que la mente es importante, pero también el extinguir o el ayudar y dar herramientas para que la persona supere ciertos traumas, pues se tiene que dar de una manera casi que mecánica, ¿sí? Somos humanos, todos sentimos, todos tenemos emociones, eso es verdad, pero también al momento de, digamos así, racionalizar las cosas, ninguno lo es, entonces, tenemos que tener esa parte también mecánica, ¿sí? Entonces, aunque es verdad lo que decía Julián, siempre estamos condicionados, estamos en todo momento, desde la infancia, entre estímulos, respuestas y demás, obviamente intervenidos por las emociones, me parece interesante poder, tal vez, implementar un poco más esos refuerzos, esos castigos, para poder así mismo desbargar al consultante. Listo, Santiago, sí, tienes toda la razón, está, definitivamente nos movemos a través de ese tipo de condicionamiento, de la existencia del conductismo, y hay muchos ejemplos, hay una gran cantidad de gente. Les voy a mencionar algunos, para poder entender y salirnos un poco como de la parte del laboratorio, de la parte de la experiencia científica del laboratorio, nos vamos a hacerlo, vamos a mirar bajo qué contextos puede uno mirar los estímulos, los refuerzos, los castigos, los condicionamientos, ¿sí? por ejemplo, la recompensa recíproca en una pareja, fíjense cómo estamos hablando de recompensa recíproca, es decir, hay ciertas conductas a través de los refuerzos eróticos o los refuerzos afectivos que se generan entre ellos, entonces ellos están manteniendo un vínculo, una comunicación, unos acuerdos, en donde permiten ese tipo de aprendizaje y conjunto a esas dinámicas que son aceptables entre ellos, ¿no? Pero que lógicamente es entre ella y yo, o sea, no puede haber nadie más involucrado allí, o sea, no entre los amantes como tal, sino la relación afectiva, erótica, de pasión que entra en la pareja. Claro, hay muchas otras convictas en nuestra sociedad como los bares que lógicamente pues ya rayan un poco con cosas totalmente diferentes, pero inclusive con este tipo de personas que están como en esos periodos amorosos, en esa cuestión, que tienen una vida afectiva o sexual supremamente desordenada, lógicamente lo que hacen ellos es manejar todo ese contexto y aceptarlo y reforzarse o recompensarse recíprocamente entre dos o tres o cuatro personas en ese estilo. Pero por lo general la recompensa recíproca es a nivel de pareja, ¿sí? Mi esposa es yo, ¿sí? Entonces, eso es lo que prácticamente genera como este tipo de reconocimientos y de refuerzos en este caso afectivos del cariño, el abrazo, el beso, la palabra tierna, la caricia y también la parte erótica que se genera entre la pareja. Entonces, ahí vemos ya uno de los tantos casos que uno puede entender en nuestra cotidianidad saliéndonos del esquema de laboratorio. Por ejemplo, otro, un adolescente también que es sorprendido copiándose en un examen. Lógicamente, cuando hay ese tipo de circunstancias, pues él tiene una sanción y entonces los padres han sido notificados, entonces los padres le terminan prohibiendo ir a una fiesta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el muchacho? El muchacho lógicamente asocia la pérdida de esta experiencia positiva que es la rumba que es el compartir con los amigos para, pues por ese error cometido y seguramente no lo va a hacer más. Estamos hablando de la ley de, de, la ley del entayo y error que nos plantea todos los demás. ¿Sí? ¿Qué otro? La condena, por ejemplo, del levantamiento de los presos por aquello de las buenas conductas busca fomentar un aprendizaje por eliminación de un estímulo negativo. ¿Cuál es el estímulo negativo acá? Pues el encarcelamiento. Ustedes saben que, que muchas de las cosas que le piden a los, a los internos en las cárceles es de que estudien, de que se capaciten, de que tengan cierto tipo de comportamientos. Entonces, en la medida que adquieran ese tipo de conducta, seguramente su condena va a ir disminuyendo mucho más. Tiene que ser representativa, ¿no? O sea, no que porque yo haga dos años o sí, dos años de buena conducta, entonces, simplemente van a reducir dos días de cárcel. que no es coherente de esa parte. María Isabel, ¿qué quieres comentar? Profe, me gustaría saber quién, o sea, de qué autor salió el ensombrecimiento. pues, a ver, el ensombrecimiento tiene que ver muchísimo con cómo un estímulo tiende a opacar a otro y cómo, dependiendo de la importancia que a mí me genera, yo voy a permitir ese ensombrecimiento. pero, pero, pues, así como como un como un autor que se le genere ese tipo de como de reconocimiento, pues, no lo tengo muy bien claro. ¿Por qué? María Isabel, ¿por qué la pregunta? No, estaba como identificando quién había contribuido a qué. Pero, ¿tú entiendes qué es el concepto del ensombrecimiento? Sí, profe. Sí, comprendo que es cuando se presentan dos estímulos condicionados y un estímulo incondicionado y que el uno opaca al otro y ahí, pues, ocurre el ensombrecimiento. Sí, claro, porque, pues, para cada uno de nosotros puede ser diferente o puede ser de una importancia diferente, ¿no? O sea, yo le do mejor importancia o mayor importancia que a uno que a otro. Entonces, que a mí me parece, voy a colocarlo con este ejemplo, que a mí me presentan dos señoritas muy, una más bonita que la otra, entonces, yo como que me voy a ir más cercanamente con las que me son más atractivas. Entonces, opacamos a las que de pronto no lo están. Perdóname en ese ejemplo, pero es como para entender ese ensombrecimiento. ¿Sí, María Isabel? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Qué otro ejemplo podríamos entender? A ver, a las mascotas se les enseña a hacer sus necesidades. Reforzamos o recompensamos cuando el perrito hace el chichí donde debe ser, ¿sí? Y se le sanciona cuando lo hace o se le genera un estímulo o un castigo cuando lo hace por fuera donde debe hacerlo. ¿Sí? Fíjense cómo, entonces, ese tipo de circunstancias se están manejando en cada uno de los contextos que quisieran manejar. ¿Sí? Cuando, mira lo que pasó ahorita con el día del Moivá, ¿sí? Las ofertas en los productos. ¿Qué generó eso? Una estampida de personas comprando. ¿Sí? Las ofertas de los productos buscan reforzar positivamente el consumo de los productos. ¿Sí? Haciendo que realmente pues la gente se comprometa mucho más lanzándose a comprar. ¿Por qué? Porque hay un estímulo que genera eso. Reforzamos eso. usted viene y compra sea con efectivo o sea con tarjeta, pero bueno, si la condición es que pague con tarjeta débito, entonces, usted es acreedor de un descuento de un buen descuento. Pero entonces, se presenta una gran cantidad de filas porque la gente les gusta eso. Entonces, logramos incrementar la conducta del consumo. ¿Sí? cuando nosotros hablamos de las buenas calificaciones de los niños que son recompensados con la aprobación de los papás o en el mismo colegio cuando el profesor hace un cuadro de honor allí, entonces, el niño que tiene mejor presentación personal, el niño que sacó excelente en matemáticas, el niño que es más cordial, el niño que tiene los cuadernos mejor presentados. Una gran cantidad de conceptos allí que buscan es que haya este tipo de recompensas y de aprobación tanto en el contexto académico como en la casa. Entonces, lógicamente, para los niños es muy importante que aparezca su foto allí en el corredor o en el salón de clase en donde está siendo reconocido como el mejor niño en X actividad. Entonces, eso hace que lógicamente se incremente ese tipo de conducta. ¿Por qué? Porque el refuerzo es positivo y se asociará lógicamente al esfuerzo del estudio, al esfuerzo de su presentación personal y cada vez entonces aumentará mejores calificaciones. Y lo a nivel organizacional se presenta también en la medida que yo le digo a las personas por eso hubiese sido muy interesante que nos hubieses explicado los programas de recortamiento que plantea Skinner cuando él habla del programa de razón fija, razón variable o intervalo fijo o intervalo variable y que es muy importante que ustedes lo conozcan también. Pero en últimas es mediante un sistema de recompensas y bonos. Entonces, la perspectiva de recibir siempre un bono laboralmente es suficiente para estimular fácilmente el esfuerzo del vendedor. Vea, usted me trae ahorita 20 pares de tenis finalizados y le voy a dar un piquete de avión para que se vaya para San Andrés. Claro, cuando usted pueda, explícame lo que pueda. pero muéstreme usted 20 pares de tenis de zapatillas. Entonces, ese tipo de bonificación, de regalos, de recompensas hace que el vendedor se sienta estimulado y utilice entonces toda su estrategia de trabajo de una manera mucho más acelerada y motivada precisamente para él. La cuestión es en esto que nosotros debemos cumplir porque cuando yo no cumplo, bueno, venga, mire, tenga sus 20 pares de zapatillos, a ver el tiquete. No, yo se lo oí el año entrando o yo se lo oí hace un día. Así no, eso genera lógicamente una pérdida de la confianza, pérdida de la motivación y ya no va a comer tan fácil, perdóname la expresión, de que el jefe le esté prometiendo unas un poco grandes cosas que no existen. Fíjense cómo en el contexto cotidiano se presentan ejemplos de condicionamiento. Si yo quiero, para hablar un poco del condicionamiento clásico también, si yo quiero que las personas de acuerdo a cierto color, porque digamos cuando todo el mundo quiere ir a tomar tinto, entonces llegan a donde está la cafetera y eso es un pogrón de gente ahí trabajando. No, no me gusta. Entonces vamos a manejar lo siguiente. Las personas de esta área, de este departamento, cuando vean que se enciende el color azul, pueden levantarse y tienen su tiempo para tomarse el color azul. Entonces, cuando ellos ya ven el color azul, lo asocian y se levantan y comparten socialmente con los compañeros. Las otras personas no, porque ellas no están en ese grupo. Solamente pueden levantarse cuando sea. Haga el color azul, mientras la gente que tenía que levantarse por el color azul, entonces se van a levantar cuando enciende el color amarillo o el color rojo, no sé. Entonces fíjense cómo para mejorar los espacios y la funcionalidad a nivel organizacional, se trabaja eso. Se trabaja de que las personas asocien cierto tipo de estímulo, ¿ok? Para que puedan entonces levantarse y irse a tomar su cinto, su agua aromática, su vacío, eso, 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 con toda la tranquilidad. ¿Es claro, muchachos? Sí, sí. Acigamos cámaras, por favor. Muchas gracias a las personas que cumplieron el objetivo de la exposición, pues, estuvo muy bien. Entonces vamos a terminar la plaza. Ah, quiero comentarles algo. me informa la universidad de que ya está en la plataforma lo de la evaluación docente. Entonces, ¿para qué, por favor, ustedes se remitan allá a la plataforma y ustedes se evalúen a sus profesores? Ustedes me caen muy bien, le digo una vez. No, no me tiré, comunitar. Entonces, es para que ustedes tengan esa tarea y cumplan la tarea de evaluar el rol docente, por favor. profe. Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, señorita, estaba llorando. A ver. Bueno, muchas gracias por su presencia acá en el aula virtual. Nos veremos mañana y vamos avanzando que ya estamos por terminar. Listo, entonces, mañana hay otros expositorios que tienen que ver también con la parte ya más cognitiva. Entonces, ya vamos trabajando. Muchas gracias y una feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, no olviden que sigan cuidándose por favor. Chao.